No hay para la autoridad municipal compadre No hay para los policías ¡Venga, venga! ¡Arriba mi gente de Zona Andrés Chuta Tío! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila, apariente! ¡Zaro, sal! ¡No la suerte! ¡No la suerte, brigo! ¡Vamos a vos! ¡Para! ¡Para! ¡Ai, los saludazos! ¡Ahí para la familia! ¡Mirón! ¡De San Valentí de Gómez! ¡Vamos avanzando! ¡De poco a poquito! ¡Cuando me caigo de cara! ¡Es que voy avanzando! ¡Echalo bonito! ¡Ahí los saludazos! ¡Ahí para los amigos de Zona Están Técnico! ¡Échale gana! ¡Ahí los saludazos! ¡Ahí, gente hermosa que viene desde Guajua! Arriba la cerveza Arriba las borrachas, compadre Vamos a tomarnos la otra Espero que no sean por ellas Si no de puro gusto A que darle gusto al gusto Me placeré a esta herida Seguimos A alegrarte para sonar como siempre Que son Pero aquí quedó compadre Pero todas las razas hombre Ahí los saludos Ahí para mi gente De plan de igual Pero ahí compadre Ahí para la familia Hipólito Pero ahí compadre Salucito a la buena hombre Pero ahí muchachos Estamos echándole ganas Reándole Sabrosito Sabrosito Primo Así que Salucito hombre A toda la raza Pesteadora viejo Pesteadora viejo Pesteadora viejo Pesteadora viejo